¿Qué me marcó en mi vida cuando tuve una última pareja? ¿Qué fue lo que no entendí y qué fue lo que me disgustó de aquel último amor? Es bien importante entender qué está pasando, porque a lo mejor lo que yo estoy generando como persona es un autobloqueo de decir que no me merezco a nadie. A lo mejor tampoco estoy haciendo lo correcto para que me llegue. O simplemente, si yo estoy bien, pues bueno, agradecerme a mí misma que estoy de momento bien, pero que me abro a la oportunidad de recibir un nuevo amor en 2017. A lo mejor es necesario estar en una época sola o solo para poder reflexionar sobre mi vida. Pero si yo estando solo me dediqué a hacer un relajo, amigos por acá, amigos por allá, no puse orden en mi casa, digamos no me importaba lo que pasaba, pues es obvio que cómo quiero esperarte en una pareja si no soy estable ni con la mía. No estoy equilibrado. Para poder sentarme en una pareja necesito tener bien claro lo que yo deseo de la pareja, qué es lo que yo estoy dispuesto a dar. Y por eso es bien importante anotar qué cosas no di en la relación pasada y qué cosas me faltaron que me dieran en la relación pasada. Porque si no, entonces no voy a poder entender qué es lo que voy a pedir. Es decir, recuerda que el universo siempre dice, pide y se te dará. Pero al pedir es, déjame describirte cómo lo quiero y qué estoy dispuesto yo a hacer a cambio de que llegue. Qué estoy dispuesto a sacrificar en teoría, si le quieren llamar así, por recibir y merecer ese nuevo amor. Entendiéndose que hay que disciplinarse, ser ordenados, ser responsables, elevar tu nivel de amor, elevar tu nivel de vibración. Por supuesto, pedir a la conexión a los ángeles que te mande una pareja que vaya acorde a tu vibración, equilibrio y vida. O sea, por supuesto que si tú eres una pareja o una persona desordenada, ¿tú qué crees que te va a llegar? Pues una pareja desordenada. Que en vez de que te ayude a crecer, te va a hacer que obviamente regreses a lo mismo, si no es que hasta algo peor. Porque de lo que se trata es hacer un cambio. Hacer cambios donde yo haga cosas diferentes para mí, para la persona que yo quiero amar, y por supuesto, para merecer que esa persona esté a gusto conmigo. Imagínate que yo me topo con una persona que es súper, súper limpia, súper disciplinada, súper puntual y súper ecuánime, y trabajadora y responsable, y resulta que yo soy desordenada, floja o flojo, no me gusta hacer nada en casa, la ropa tirada, la otra persona a lo mejor lee, es muy culta, va a cursos, va a talleres, escucha música, qué sé yo. Y yo pues a lo mejor me caso con escuchar la bandita, la salsa, lo cual no es malo, pero no estoy haciendo nada para no tener mi alma ni mi vida. ¿Ustedes creen que esa pareja se va a quedar? Por mucho que tú le gustes. Por supuesto que no, porque va a haber un punto donde se va a desequilibrar. Él no está acostumbrado a eso. O viceversa, si tú estás acostumbrado a todo esto, y llega una así, debes detener la recta si tú lo quieres, si realmente estás dispuesto a regresar a lo mismo. Por eso es bien importante anotar qué es lo que yo quiero soltar para que todo lo que sucede en relación del amor llegue en armonía y sea para mi más alto bien. Aquí lo que vamos a decotar es yo y mi pareja fulana de tal y anota los nombres, decretamos que hoy queremos vivir en plenitud, libre de nuestra sexualidad, reconociéndonos lo que vale cada uno de nosotros. Acepto que esa persona está en mi vida tal y como es, aceptando que las virtudes y valores son los que nutren mi vida. Hoy suelto y dejo ir todas aquellas situaciones que por falta de conciencia, falta de entendimiento y falta de comunicación, nos llevaron a tener situaciones que nos hicieron tener momentos de dolor. Le quito podría esas situaciones, no las acepto ni para mí ni para nadie y fluyo en amor. Ese es el decreto para las que tienen pareja. Las que no tienen pareja y que a quien están esperando, lo que van a decretar es lo siguiente. Yo, anotan su nombre, me abro a la posibilidad de que en mi corazón, en mi cuerpo y en mi alma, me abracen, me besen, me entreguen el amor y nutran mi ser tal y como soy. Prometo dejar atrás todas las vicios, defectos y errores que en un pasado no hice bien. Me abro a la posibilidad de que ese nuevo amor vaya acorde a mi energía, a mi vibración, a mi nivel de conciencia y a mi nivel de sabiduría para que yo pueda seguir avanzando juntos y desde el amor y la verdad, esta unión de pareja sea el fruto de una relación duradera. Así sea, hecho está. Amén.